Filipenses capítulo 2, aleluya y el verso 12 vamos a meditar un momento en la palabra del Señor por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor cuánto dicen gloria a Dios veamos esa parte dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor cuánto dicen amén hermanos y hay una realidad que podemos aleluya mencionar y es que son muchas las tareas que una persona realiza durante un día completo algunos durante el día realizan más tareas que muchas otras personas pero hay una gran verdad entre más temprano se levante usted más le va a abundar el día entre más organizado usted o esté usted para realizar todas aquellas cosas que usted aleluya se proponga usted la va a poder hacer y es allí donde debido a las tareas y las responsabilidades que nosotros tenemos todas estas cosas todas estas cosas o todas estas tareas nos dejan exauntos al final del día si usted se levantó en el caso de las mujeres seis de la mañana a lavar a mano y lava hasta las tres de la tarde o cuatro de la tarde como cree usted que van a estar esos brazos el que trabaja en construcción y está aleluya haciendo mezcla pegando ladrillos acarriando material empezó muy temprano y llega muchas veces trabajando hasta bien tarde como se siente usted usted dice lo único que miro ahorita es la cama y dice vengo exauto vengo cansado ¿cuántos dicen gloria a Dios? pero también es una verdad que para los más ocupados a veces el tiempo no es suficiente a veces quisiéramos que el día no tuviera 24 horas sino que 28 si yo como quisiera que el día fuera más más extenso porque decimos bueno no me alcanzó el tiempo para poder terminar aquellas tareas pero sabe que siempre tenemos aquella costumbre que hay cosas para nosotros son de mucha importancia hay cosas que para nosotros prestan toda nuestra atención hay cosas a las cuales nosotros le damos más valor que a otras cosas ¿por qué razón el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice aleluya ocupados de vuestra salvación yo quiero decirle que todo cristiano se va a ocupar de las cosas espirituales todo cristiano va a buscar siempre esa bendición que Dios tiene aleluya a través de su presencia esa bendición que Dios tiene a través de su palabra ¿cuánto dicen gloria a Dios? ahora bien es importante que nosotros prioricemos es importante que nosotros le demos el valor necesario aquellas cosas que realmente son importantes y en las cuales muchas veces nosotros no le estamos dando la importancia de vida algo que encontramos dentro de la palabra de Dios es que todo aleluya ser humano será eterno ¿cuánto dicen gloria a Dios? y hablar de que el hombre es un ser eterno se ha puesto usted a pensar en donde va a pasar la eternidad de su vida o la eternidad de su muerte porque la Biblia es bien clara la Biblia claramente nos habla que algunos van a despertar para condenación eterna y otros van a despertar para vida eterna y no lo tome a broma no, no lo tome aleluya como un juego no lo tome y diga no, eso no creo que sea verdad a las horas de las horas dice Dios va a tener misericordia a las horas de las horas Dios va a dar la oportunidad no, la oportunidad es ahora el momento es hoy de servirle a Dios con todo nuestro corazón a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas cuánto dicen gloria a Dios entonces a dónde vamos a despertar usted ya ha escuchado la historia de Lázaro y el rico en dónde despertó Lázaro y en dónde despertó el rico dice que Lázaro despertó en el seno de Abraham cuánto dicen gloria a Dios y el rico despertó a dónde dice que despertó en el lugar de tormento levante la mano el que se quiere ir al infierno levante la mano para que nadie va levante la mano el que se quiere ir para el cielo hay gente que habla y dice ¿sabe qué? todos modos uno muriéndose ya ya no siente nada ya uno dice partiendo de esta vida dice mi modo pues nos tocó nos tocó no, 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 no la Biblia dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ver lo que hemos hecho con el cuerpo sea bueno o sea malo entonces la palabra de Dios nos habla de Lucas de la eternidad pero cuántas personas no se están ocupando de lo eterno cuántas personas no solo pasan pensando en lo terrenal y yo quiero decir que lo terrenal aquí se quedará usted ha escuchado esta expresión que encontramos en la palabra nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos pero cuál es el problema el problema es que muchos han perdido la dirección la dirección correcta muchos han perdido aleluya el objetivo claro de Dios para su vida dice su palabra que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga el Señor viene por un pueblo que está aleluya preparado y listo para recibir a su señora cuánto dice gloria a Dios diga la salvación es algo importante para nuestra vida para hay gente que es lo que menos piensa más adelante otro momentito ajá y si se muere y si el Señor viene cuánto dicen gloria a Dios hermanos no no creo que venga ajá y si viene que va a pasar dice la palabra que el Señor no nos tomará como inocentes yo no sabía es que a mí nadie me dijo a mí nadie me contó no a estas alturas el mundo sabe que un día vino Jesús a este mundo y cuando Jesús vino a este mundo trajo un mensaje de esperanza trajo aleluya un mensaje de salvación trajo un mensaje aleluya de perdón de pecados demostró aleluya su amor en la cruz del Calvario a morir en la cruz por cada uno de nosotros ahora es terrible cuando perdemos la objetividad de nuestra vida es terrible cuando algo tan importante no le damos prioridad es tan terrible que nosotros no nos estemos ocupando de las cosas espirituales es triste o no es triste verdad que usted sabe que va para el reino de los cielos cuantos están seguros de su entrada cuantos tienen su boleto le van a preguntar y usted está sellado con el bautismo en el nombre de Jesús ah le van a decir si usted usted obedeció 8238 usted fue lleno del Espíritu Santo usted usted vivió una vida de santidad usted vivió una vida de rectitud usted vivió una vida de obediencia porque todo mundo quiere entrar a la vida eterna pero no todo mundo quiere pagar el precio por la vida eterna por eso hermano usted no se aflija por las pruebas y las dificultades que tal vez puedan estar atravesando en su vida usted no se aflija por los problemas porque vendrá el día de victoria vendrá el día en el cual el Señor levantará a su pueblo el Señor levantará a su iglesia el Señor se llevará a sus escogidos pero para eso ocúpese de su salvación porque en aquel día aunque me pregunte Señor por usted no lo voy a conocer no si yo llegaba ahí en movimiento vida santajana en la 21 calle poniente entre sexto octavo del sur ahí dice la palabra que yo le diría apartado de mí hacedores de maldad no os conozco como se sentiría usted que su mamá le dijera y vos quien sos llega una edad llega una etapa ya a las personas que le da el Alzheimer dice que ellos de 10 años hacia atrás no recuerdan nada o sea 10 años hacia atrás pero muchos años atrás si recuerdan vivencias de su vida y es terrible que a un padre le dé el Alzheimer cuando es la pérdida de la memoria y le diga ¿quién sos vos? no papá soy su hijo Carlitos ¿cuál Carlitos? yo no tengo ninguno que se llama Carlitos fíjense papá no, no, no te conozco no mamá yo soy María yo soy María ¿no se acuerda? ¿cuál María? yo no tengo ninguna hija que se llama María ¿verdad que es tremendo? ahora dice la palabra que en aquel día apartado de mí ¿cuándo dicen gloria a Dios? hermanos llegará el momento en el cual tarde o temprano vamos a tener que estar preparados y listos para esa entrada por eso vale la pena ocuparnos de la salvación para eso vale la pena servirle a la señora aleluya con íntegro corazón y servirle con todas nuestras fuerzas Hebreos capítulo 2 aleluya y el verso 3 dice la palabra ¿cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor lo fue confirmada por los que oyeron ¿cuánto dicen gloria a Dios? entonces decía hace un momento el rico viene y despierta pero despierta en el lugar de tormento viene Lázaro y despierta pero despierta ¿a dónde? en el seno de Abraham ah pero el rico a las horas de las horas conoció quien era Lázaro y dice señora permíntele a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo en mi lengua porque estoy atormentado ¿cuánto dicen gloria a Dios? y le dice lo siento no se puede hay algo que impide que Lázaro vaya a ti por eso padres de familia preocúpese hoy por sus hijos hermanos preocupémoslos por aquellos familiares que no conocen del Señor por aquellos familiares que se encuentran en el lujo descarriados hoy es el momento en que nos preocupemos por su salvación porque ahorita les puede ayudar más adelante no se va a poder por mucho que usted le llore al Señor es que mi niña es mi niña lo siento tuvo su oportunidad sabe usted hay algunos que se han puesto a pensar no hombre Dios es que a las horas de las horas yo me voy a hincar no hincese ahorita lo siento Lázaro no puede venir donde estás tú hay algo hay una barrera hay algo que impide hay una montaña entonces hagame un favor entonces díganle que alguien vaya a la casa y le diga cuánto dicen gloria a Dios sabe cuál es el problema nosotros hemos escuchado muchas palabras de Dios nosotros hemos escuchado lo que los profetas aleluya han hablado nosotros hemos escuchado los acontecimientos que están aleluya por venir pero ni así algunos entran aleluya a pensar por un momento que la salvación es más importante que muchas cosas a las cuales nosotros le estamos dando prioridad en esta vida tú necesitas salvación tú necesitas vida eterna tú necesitas experimentar lo bueno que es tener a Jesús en el corazón disfrutar aleluya de la bendición del evangelio esta tarde alabamos y glorificamos a un Dios que todo lo puede esta tarde hay victoria para todos aquellos que le estamos sirviendo a nuestro Dios porque hoy es el momento la salvación de nuestra alma no es algo que debemos dejar en segundo plano es algo por lo cual nosotros debemos de ocuparnos activamente diga ocuparnos activamente activo diga activo porque hay hermanos que son activos martes aquí están en el culto de las señoras miércoles aquí están en el culto de oración viernes aquí están en los cultos sábado están en las células domingo aquí está en la casa el Señor pero no todos cuando dicen gloria a Dios lo que pasa es que esos hermanos que solo pasan en la iglesia son los que no tienen nada que hacer ah pues si ah lo que pasa es que eso que pasan ahí metidos en la iglesia yo creo que como que no les aburriera bueno y si usted tiene intenciones de ir al cielo y no le gusta estar en culto que va a ir a hacer ahí al cielo si no le gusta estar en culto si se duerme aquí en la predicación y cuando Jesús empieza a predicar ahí arriba entonces hay cristianos que son activos pero no para lo espiritual son activos para el pecado hay personas que no le están dando la importancia cuanto dicen gloria a Dios la salvación fue anunciada desde mucho tiempo atrás y el Señor dice ahí tienen a los profetas ahí tienen a Moisés ahí tienen la Biblia para que tiene la Biblia si es que cargan porque algunos ni Biblia cargan ya ahora como nosotros vamos a recibir si no estamos buscando al Señor como nosotros pretendemos ser bendecidos por el Señor cuando el Señor dice ah sabes que no hay que hablar a usted no sabes que dejate de cuentos yo para ti no soy importante para ti es más importante el trabajo para ti es más importante el estudio para ti es más importante a tus paseos para ti es más importante tus amigos porque no podemos mentir es que Dios es el primero en mi vida cual primero si cuando nos convocan a una media vigilia ni venimos cuando nos convocan a un ayuno en la mañana ya estamos tragando ay Señor perdóneme había prometido ayuno ya te lo repongo Señor padres de familia miren a sus hijos véanlos saben usted que con sus hijos que sus hijos con sus acciones sus actitudes van a heredar la vida eterna saben cuál es el problema que vivimos hoy en día vivimos aleluya un problema y es que no tenemos carácter para corregir somos sin carácter porque ahí tenemos hijos en las casas que hacen lo que ellos dicen hasta borrachos llegan a la casa hermano ay mi niño vengan para acá ya que usted en penitencia lo pusiera en cado a mí me enseñaron en casa hermano ya lo he testificado más de una vez una vez me vio mi papá con los amigos yo no estaba haciendo nada malo estábamos con cosas de carros con mis amigos me todo el tiempo me han gustado los carros y estábamos con mis amigos en los carros y estábamos platicando y pasó a la mano tejada y me habló y me dijo te doy cinco minutos para que estés en tu casa ya estaba casado con mi esposa esas no son buenas amistades cinco minutos ay hermano ni en cinco en tres estaba pero gracias a Dios que aquí estoy y me siento el día contento me siento agradecido con el Señor porque mis padres aleluya me enseñaron que también yo me tengo que ocupar aleluya de lo especial que es aleluya servirle al Señor con todo nuestro corazón servirle a Dios con todas nuestras fuerzas porque nosotros andamos buscando estas ocasiones vaya aquí voy a estar ocupado no 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 hermano Giovanni célula no hermano ay me disculpe hermano me disculpe hermana líder de célula de señora hermana yo no puedo estar allí en la célula yo no puedo ir el día martes al día del culto que estaba viendo el apóstol Pablo en la iglesia de Filipos estaba empezando a notar que los hermanos estaban descuidando y ustedes saber que un pequeño descuido como dice el libro de Eclesiastes una mosca muerta a ceder el perfume del perfumista así aquel que se tiene por estimado pero cuál es el problema no valorizamos que es la salvación ah no hermano si yo sé que a las horas de las horas Dios allá nos vamos a arreglar allá a las horas de las horas Dios nos va aleluya a permitir no 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 Dios no lo va a tomar a usted por inocente mire que bueno cuando un padre de familia le dice bueno si en esta casa no van a ir a la iglesia pues entonces cuando venga recogen sus cosas y se van ay hermano eso no eso no es amor ah y Jesús que dijo el que no dejaré padre madre mujer e hijos sabe cuál es el problema no queremos dureza iglesia porque la dureza la sentimos como una ingratitud o sea que para usted Jesús fue ingrato Jesús no tuvo sentimientos mientras Jesús tenía sentimientos pero viene el momento iglesia en el cual usted no va a permitir que su casa está aleluya invadida por el pecado donde hayan aleluya espíritus extraños donde hayan aleluya demonios no 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 vamos a tener una casa aleluya que sirve al señor como dijo aleluya o soy yo y mi casa serviremos a Jehová cuántos dicen gloria a Dios cuántos dicen amén hermanos ahora Jesús vino a este mundo y que Jesús lo dijo el reino de los cielos se ha acercado tómalo toma el reino de los cielos y vas a ser feliz vas a ser dichoso cuántos dicen gloria a Dios pero sabe que mucha gente viene contenta ay gracias al señor que hay culto en la mañana y si no voy en la mañana voy en la tarde y si no voy en la tarde voy en la mañana la gente dice no no vamos a la iglesia porque no podemos contagiar pero bien va al supermercado hay gente que está en el estadio va a meter en el estadio contento emocionado sabe que mucha gente se está ocupando de muchas cosas pero menos de Dios cuántos dicen gloria a Dios hermanos hermanos no olvides que hemos sido comprados con precios de sangre hemos sido rescatados de un mundo aleluya de maldada de un mundo aleluya de perdición de un mundo aleluya de condenación y la palabra nos dice porque la paga del pecado es muerte por eso vino el Señor para darnos vida cuando estábamos muertos porque hemos sido rescatados de la condenación por la fe en Jesucristo por la obediencia a su palabra y hemos pasado de muerte a vida por eso hermanos no importa lo que pueda estar sucediendo y aconteciendo en derredor aleluya de nosotros hay un objetivo claro y es yo quiero estar aleluya en ese lugar que Dios ha preparado para mi vida yo quiero adorar glorificar al Señor pase lo que pase y venga lo que venga habrá un gloria a Dios en esta tarde habrá un aleluya habrá una alabanza habrá una adoración yo me quiero ocupar de lo espiritual pero usted ¿y cómo es eso hermano? eso nace del corazón eso nace de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas ¿cuántos dicen gloria a Dios? dice la palabra que somos salvos por gracia ¿y usted entiende eso? por nuestros medios no es posible ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo es por esa gracia dice para que nadie se gloríe fue necesario un salvador para que fuésemos rescatados por eso vale la pena que usted haga un esfuerzo ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿sabe qué pasa todavía? todavía algunos estamos en los efectos de la pandemia hay hermanos que todavía no han salido y antes salían a las actividades andamos por aquí ahí andaban los hermanos para arriba y para abajo hoy no hoy les da miedo hoy no dice hermano es que uno tiene que ser precavido ajá pues sí verdad las normas de bioseguridad siempre se guardan Dios no va a permitir que algo malo nos sucede cuando andamos anunciando su obra pero ¿sabe cuál es el problema? el problema es la comodidad en la cual hemos caído muchos hay muchos hermanos que no se están ocupando de sus células para ir a visitar dice ay hermano la gente lo rechaza a uno si a Jesús lo rechazaron también ay hermano pues le tiran la puerta a uno pues gloria a Dios de ustedes gloria a Dios por eso hombre pero esa gente no va a tener quejas de decir a mí nadie me habló de la palabra del Señor nos pide que el Señor está viendo nuestras acciones el Señor está aleluya viendo nuestro proceder el Señor aleluya ve cuando usted se está esforzando cuando usted aleluya está trabajando para su gloria ¿cuánto dicen gloria a Dios? entonces una salvación tan grande ha sido por medio aleluya de el Señor porque hay un solo mediador entre Dios son los hombres Jesucristo hombre rescatado de la muerte salvo por gracia son motivos pero dice ¿y de qué me tengo que ocupar? de perseverar Dios es bueno diga Dios es bueno y su misericordia para siempre es grande por habernos dado vida eterna ahora que hemos recibido lo que Dios nos ha provisto ahora debemos de perseverar en Él perseverar en su palabra siendo obedientes hasta el día que estemos acá en este mundo ¿cuántos dicen gloria a Dios? porque un día vamos a estar delante del Señor y le vamos a poder decir al Señor he acabado la carrera he guardado la fe ¿cuántos dicen gloria a Dios hermanos? el apóstol dijo he acabado la carrera he guardado la fe por lo tanto me está esperando ¿qué? una corona incorruptible la cual dice no me dará el Señor juez justo a mí sino también a todos los que aman su venida pero el dijo he acabado la carrera él estaba hablando que estaba llegando al final de sus días y él tenía satisfacción ¿cuántos dicen gloria a Dios? satisfacción por lo que había estado haciendo satisfacción por la labor evangelística a través aleluya de sus viajes misioneros ahora la pregunta ¿qué estamos haciendo nosotros por el Señor? y usted dice Señor llévame ya y el Señor le dice ¿para qué quieres que te lleve ya si no has hecho nada todavía? pero Señor tú sabes que yo no yo sé que son un gran carnal decir el Señor yo sé que para ti lo espiritual no era prioridad yo sé que para ti las cosas aleluya espirituales no eran aleluya algo que te impulsaban en tu vida de allí que un montón de iglesias pentecostales tan aleluya igual a los religiosos de hoy en día solo tienen un cultito en la mañana y en la tarde vámonos a pasear la gente bien contenta ay que bonito esos pastores me gustan a mí hermano esos pastores que piensan en uno hoy se predica un evangelio demasiado cómodo yo quiero decir hermano que es aleluya sumamente importante y necesario que haya una iglesia que pueda aleluya marcar la diferencia que hayan aleluya cristianos entregados completamente a la voluntad aleluya de señora diciendo señora yo me quiero ocupar aleluya de tu obra señor yo quiero amarte cada día más cuánto dicen gloria a Dios ahora la biblia habla en hechos capítulo 2 y el verso 46 que la iglesia estaba unánime mire tenemos el ejemplo los primeros cristianos quienes perseveraban con sencillez de corazón unánimes tenían todos un mismo sentir ahora si usted está atento a la predicación entonces usted va a transmitir atención a la que está a la paz suya pero si usted le agarra que tiene sueño y está al que está a la paz por eso dice cuando alguien vaya a la paz suya que sea una persona despierta cuando usted va manejando porque el que va a la paz suya si se va durmiendo al ratito usted va ahora cuando dice que todos estaban unánimes con sencillez de corazón estaban aleluya dispuestos al servicio a la entrega estaban dispuestos a darlo todo por el señor estaban dispuestos a que el señor ocupara el primer lugar aleluya sobre sus vidas era porque la presencia de Dios había aleluya venido a sus vidas era porque estaban capturados por el poder de Dios deje que el poder de Dios le capture yo no sé yo no sé si usted en esta tarde ha podido sentir la presencia de Dios pero hay una atmósfera espiritual hay una atmósfera de bendición está aleluya la gracia de Dios operando aleluya en aquellos que están aleluya con necesidad aquellos que quieren ser libertados en esta tarde aquellos que quieren servir la señora con íntegro corazón aquellos que están cansados de lo frío y lo indiferente cuánto dicen gloria a Dios bonito es que todos sintamos lo mismo pero como hacemos pausa no viernes es el culto de los jóvenes tal vez si me dan ganas voy culto de los señores cada señora es un bien el que viera que es culto más aburrido de los señores hay en las células de viernes hay el hermano que una hora nos predica hermano ay santo padre hay en las células también de la señora hay hermanas que como que largometraje la célula hermano pero nunca se queja de un partido de fútbol que dura más de una hora va alargue se va a poner bueno la novela tiene 30 hasta aleluya señor dicen santo porque cuando usted le dicen vamos a ir a un paseo a las 6 de la mañana nos vamos a las 6 estamos listos hermano y arreglar todos los cachivaches perfecto el bolsón arreglar la comida y todos bien emocionados nos dicen a las 6 de la mañana un ayuno hermano solo salimos con perdóname señor ahora cree usted que todo mundo se está ocupando de la salvación no, 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 no la salvación está ya, ya, ya si me queda tiempo alcanzo a ir al culto si me sobra para diezmar voy a diezmar si me queda un poquito voy a ofrendar si me queda un poco y así hablamos si me queda un poco de tiempo y sabe que iglesia Dios no se está viendo cuántos dicen gloria a Dios cuántos dicen amén yo le he dicho señor yo quiero ocuparme más porque estando ocupado no somos presa fácil de la tentación estando ocupado no somos presa fácil del pecado estando aleluya ocupados nuestra mente aleluya estará aleluya haciendo cosas buenas estará haciendo aleluya cosas favorables cuando nosotros queremos aleluya tener al señor aleluya en lo más profundo de nuestro ser cuando queremos que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida cuántos dicen gloria a Dios como estaban unánimes pero también tenemos que ocuparnos de la oración somos tan ingratos va a ir al culto de oración hermano lléveme en cadena de oración va a ir a la cédula hay oran por mí allá hermano y los hermanos bendice hermano y el hermano viendo televisión como que usted que lo mire el señor porque la biblia dice que tenemos que ser perseverantes en la oración Efesios capítulo 6 y aleluya y el verso 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando dice cuando tengamos o no tengamos tristes o alegres con problemas y sin problemas con adversidades y sin adversidades ¿cuántos se están ocupando de la oración? el viernes después del culto nos quedamos aquí bien ocupados orando porque hoy llegamos temprano a casa y no me va a decir que se va a la casa a orar nombre a ver televisión nos ponemos después del noticiero nos pasamos a cuatro visión a lo que le gusta la noticia o si no ven la noticia en el 6 y después ahí se quedan en el 6 viendo la película de la noche si no tienen cable aunque hoy es mentira que la gente no tenga cable hasta pirateado tiene el vecino le pasa y le ayuda con la cubota ahí le da unos 10 dólares hasta estamos pidiendo por Netflix señor dame dame Netflix señor imagínese que me den la clave de Netflix señor para como Dios lo mira nosotros cuando fuimos pequeños fuimos criados sin televisión a mí la televisión ni falta me hace pero algunos la plama que va saliendo la van comprando hermano porque el hombre siempre está interesado aleluya en lo nuevo sabe que la palabra de Dios siempre tiene cosas buenas para nuestra vida y no solamente cosas buenas el señor también tiene cosas nuevas para todos aquellos que estamos aleluya buscando al señor aleluya a través de su palabra a todos aquellos que están doblando rodillas más el que perseverar hasta el fin que pero como vamos a perseverar con oración con obediencia congregándonos aquí hay problema para congregarnos ya lo digo hay algunos que si el señor quiere o sea que para Jesús le va a decir no, no te vayas al culto ahorita ya le dije el día que esté en ese cajón y lo entierren donde usted escoja porque algunos tienen ya sus nichitos ahí en Santa Isabel otros lo tienen en el parque de Galdina Flores pero el día que usted lo entierren lo van a enterrar sin nada y mire eso es triste que alguien me entierren de COVID hermanos y ahí hasta de lejos tiene que estar ni se puede ver al familiar ahí y darle la última despedida no se puede pero todavía el hombre no entiende las cosas se están apretando las cosas se están haciendo aleluya más difícil el mensaje de la palabra de Dios cada día está aleluya llegando a nuestras mentes a nuestros corazones y es necesario que el mensaje sea entendido y escuchado iglesia cuando dicen gloria a Dios mientras usted tenga aliento haga la voluntad del Señor porque a veces usted no tiene aliento mal aliento tiene y cuando le digo mal aliento porque solo debilidades hablamos que a mí me cae mal el diácono que aquel día me movió de la banca y a mí me cae mal que me muevan aquel día el hermano Tejada me mencionó en la predicación yo sentí como una daña en el corazón o sea que para usted Jesús era tosco cuando le decía generación de víboras cuando el Señor le decía ¿sabe quiénes son ustedes? son sepulcros blanqueados hipócrita le decía el Señor se paran en las esquinas para decir he ayudado he pagado mis diezmos he ofrendado he hecho aquí pues son hipócritas pues por lo que tendrían que haber hecho no lo han hecho ¿cuántos dicen gloria a Dios? hermano manténgase firme porque de un abrir cerrar de ojos si usted no tiene cuidado va a perder la salvación ¿cómo vamos a a perder esta salvación tan grande? si aleluya el evangelio de Jesucristo nos ha traído buenas noticias el evangelio de Jesucristo nos ha traído alegría el evangelio de Jesucristo nos ha traído felicitada ahora somos alegres ahora somos felices ahora hay un gloria a Dios ahora hay un aleluya ahora decimos señora yo te alabo yo bendigo yo exalto tu nombre ¿cuándo dicen gloria a Dios? ahora nuestra perseverancia debe ser en la fe verdadera en la palabra en la palabra de Dios nuestra obediencia no es a hombre alguno sino a Dios mismo quien nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra y su palabra dice que el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido yo no sé como se encuentra usted en esta tarde pero yo digo gracias Señor por haber conocido tu palabra gracias Señor por entender Hechos 2.38 gracias Señor por ser lleno aleluya de tu Espíritu Santo gracias Señora por la alegría que produce cuando te alabamos cuando te glorificamos cuando exaltamos tu nombre entonces el apóstol dice ocupados de vuestra salvación con temor y temblor sacó la reverencia cuando dicen amén con aquella humildad de aceptar las cosas que Dios tiene para nuestra vida ¿cuántos dicen amén hermanos? entonces ocúpese de lo espiritual porque no olvide que Dios lo está viendo Dios lo está observando dice el Señor pobrecito mi hijo ¿verdad? más importante fue para él hice para Metro Centro ¿verdad? más importante fue para mi hijo hice para La Plata dice Señor más importante para mi hijo fue la planchada y la lavada ¿verdad? y aunque esa lavada y planchada es mentira porque ni hizo nada ¿sabe usted que a veces decimos una mentirota hermano? ay hermano y cuando hacíamos es mentira así es mentira y cuando sacamos esos ojotes ay hermano si el Señor sabe si que te pasaste limando las uñas y no hiciste nada y a la hora del culto empieza a agarrar el trapeador a la hora del culto empieza a agarrar la escoba ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿sabe que nuestra iglesia es una iglesia de ejemplo ¿verdad? somos una iglesia de trabajo somos una iglesia aleluya que hemos aleluya podido aleluya motivar a otros usted no sabe lo bien que hablan del pastor general usted no sabe lo bien que hablan de liderazgo de esta iglesia pero ¿por qué es? porque es una iglesia ocupada ¿cuántos dicen gloria a Dios? así que padres de familia observe Josipote con esos estudios bueno y a vos que todos los domingos usted agarra a hacer tareas a la hora del culto ¿qué voy a aplazar? pues aplazado pues si a ver si es cierto pues esto de la pandemia nos ha frenado la escuela bíblica comunical y yo ya le dije a los diácanos hay que estar vigiando a los adolescentes y los preadolescentes cuál es la conducta que tienen a la hora del culto porque así pues tíos que solo sentados pasan en el culto hermano todo el culto sin hacer nada y hasta déles el celular y están como con cachimpliño ocupémonos de nuestra familia amén mucha gente viviendo al culto hay que celebrar el amor y la amistad ¿qué? ¿por qué anda pensando tengas tonteras hombre? si es puro comercio el esposo tiene todo el año para regalarle rosas a su esposa para darle un regalito no tiene que ser hoy justamente y la esposa no me quiere pero ni un osito ni de apeso desgraciado imagínese no hombre nosotros estamos celebrando el verdadero amor un amor que fue entregado en la cruz del calvario un amor que pasa sobre todo entendimiento un amor que sigue aleluya fluyendo un amor aleluya que seguimos aleluya experimentando así que ocúpese de su salvación y los que estamos acá somos bendecidos y los que apartamos el tiempo para estar acá con el Señor pues nos sentimos regocijados no interesa que predicamos en la mañana predicamos en la tarde predicamos ayer predicamos el viernes predicamos el jueves yo predico todos los días prácticamente pero algunos les aburro pero no miran el programa en la mañana para otra gente que le gusta hasta me felicita mientras usted ya está aburrido hermano le ponen a ver memes las cosas espirituales tenemos que valorizarlas las cosas espirituales son las que te van a sacar en flote frente a cualquier aleluya situación esta tarde podemos decir todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece cuando sienten la bendición del Señor en esta hora cuantos sienten ese calor aleluya espiritual chau chau que me fortalece que